Quiero devolver ese sofá, no estoy nada satisfecho. ¿Quiere devolver ese sofá? Está partido por la mitad. Justo lo que iba a decirle. ¿Lo ha cortado usted por la mitad? Ese sofá está partido por la mitad. Quiero cambiarlo por uno que no esté partido por la mitad. Me está diciendo que le entregaron el sofá en ese estado. Mire, soy un hombre razonable. Aceptaré un vale de la tienda. Le daré un vale de la tienda por valor de cuatro dólares. Lo acepto.